Vamos a aprender a grabar la señal de audio de la mesa de mezclas en nuestro ordenador PC. Concretamente para este cometido se suelen utilizar las salidas domésticas llamadas 2-track output o en otras mesas CD-OUT, REC-OUT o TAPE-OUT y que son un duplicado de la mezcla principal mainmix L y R pero que en esta ocasión vienen con conectores domésticos RCA blanco y rojo y que transportan señal doméstica no balanceada, es decir, que es susceptible de inducirse de ruidos. Sin embargo vamos a utilizar estas salidas porque la entrada de línea del ordenador también es una entrada doméstica no balanceada. Concretamente se trata de este conector azul, conector mini jack o mini TRS, en el que viajan dos señales. Por la punta viaja el canal izquierdo de la mesa de mezclas y por el anillo viaja el canal derecho. Por tanto la señal va a ser siempre no balanceada. Concretamente vamos a grabar una señal de audio como el micrófono y vamos a grabarlo en el ordenador. Por tanto hemos conectado el micrófono en el canal 1 de la mesa de mezclas, le hemos ajustado la ganancia, subimos su potenciómetro de nivel, level 1 y subimos el potenciómetro de salida main mix. Vamos a probar si ya está saliendo señal de la mesa de mezclas. EISI, probando EISI, vemos que sí que está saliendo señal por el main mix. Por tanto ya podemos conectar la salida de la mesa de mezclas hacia el ordenador. Por tanto vamos a coger dos RCA y los conectamos en la salida L de color blanco o negro y la salida R de color rojo y por el otro extremo nos lo vamos a llevar hasta la entrada de línea doméstica del ordenador, concretamente a la entrada de color azul, que es la entrada de línea doméstica. Nada más realizar esta acción podemos ver que el ordenador nos dice que hemos conectado un mini TRS en la entrada de línea. Le decimos que sí, aceptar y aquí vemos que por defecto la grabación va a ser con 44100 muestras por segundo y 16 bits de cuantificación, que es la calidad de CD. Aunque luego en el software vamos a cambiarlo si queremos. Cerramos ya la ventana y lo siguiente que vamos a hacer es configurar nuestro dispositivo de grabación. Para ello debemos irnos aquí a la barra de tareas y pulsar el botón derecho sobre el icono del altavoz y abriremos los dispositivos de grabación. Nos aparecerá una ventana en la que tendremos las diferentes entradas, la de micrófono, la de línea y en este caso vemos que por defecto estamos grabando la mezcla estéreo y lo que queremos es que entre la señal de grabación por la línea de entrada de color azul. Por tanto vamos a seleccionarla y le damos a predeterminar. En ese momento vemos que ya se ha puesto un tick de color verde en la línea de entrada Mini-TRS de color azul donde hemos conectado la mesa de mezclas. Vamos a probar si está entrando señal. ¡Ey sí! Probando, si que entra señal, ¡sí! Muy bien, hecho esto, ya podemos darle a aceptar y podemos abrir el software de grabación. Concretamente nosotros vamos a abrir el Soundforge, que es el programa con el que vamos a hacer la grabación. Vamos a crear un nuevo archivo, File, le damos a Nuevo, New y vamos a grabar un archivo a 44.100 muestras por segundo, una cuantificación de 16 bits y en mono, ya que vamos a grabar solamente el micrófono en una pista monofónica. Le damos a OK y ahora simplemente basta con pulsar el botón de Rec y ya podemos monitorizar la señal para ver si está distorsionando. ¡Ey sí! Aquí podemos comprobar que no llegue al cero full scale para que no distorsione y comprobado esto ya vamos a darle a grabar. Vamos a pulsar por tanto ya el botón de grabación Rec que tenemos aquí y vamos a probar. 1, 2, 3, estamos grabando la señal de la mesa de mezclas a través de su salida to track out y que hemos conectado a la entrada mini mini TRS azul que es la entrada de línea doméstica del ordenador. Le damos ya a stop, cerramos la ventana y aquí podemos ver ya el archivo de audio grabado. Si ahora queremos reproducirlo a través de los altavoces que tenemos conectados en la salida de la mesa de mezclas, pues debemos conectar el ordenador a la mesa. ¿Cómo hacemos esto? Pues el ordenador consta de una salida de auriculares o de línea que es un mini TRS mini jack de color verde que debemos conectar a nuestra mesa de mezclas y así poder reproducir ese archivo en los altavoces. Por tanto vamos a tomar un conector mini TRS mini jack y lo vamos a conectar en la salida de línea o de auriculares o de altavoces del ordenador. Nada más hacemos esto ya podemos ver cómo el ordenador nos dice que hemos conectado el conector frontal salida de altavoces, salida de color verde, le decimos que sí y lo que vamos a hacer ahora es llevarnos ese conector de salida del ordenador a una entrada estéreo de la mesa de mezclas. Normalmente como la salida del ordenador es doméstica lo lógico es que la conectemos a una entrada también doméstica de la mesa de mezclas como puede ser la entrada to track in que viene con conectores RCA. Por tanto vamos a conectar el canal izquierdo con un RCA de color blanco y el canal derecho con otro RCA. Además para enviar esta entrada to track input hacia la salida principal main mix que es donde tenemos los altavoces debemos pulsar este botón de envío to track to mix para enviar esa fuente el ordenador que es la entrada to track hacia la mezcla principal main mix. Lo pulsamos y hecho esto vamos a reproducir el archivo a ver si se ha grabado correctamente. 1, 2, 3, estamos grabando la señal de la mesa de mezclas. Parece ser que sí, que se ha grabado bien y además así lo podemos ver en la mesa de mezclas como está saliendo y se reproduce por los altavoces. Por tanto ya lo tenemos, acabamos de grabar una señal desde la mesa al ordenador. y además hemos aprendido a reproducirla nuevamente en la mesa de mezclas para escucharla por los altavoces.